¿Qué es un desajuste entre mucho parque de vivienda vacío, necesidad de vivienda asequible y encima una cantidad importante de desahucios y diarios de personas? Estas tres cosas que están pasando a la vez, demanda de vivienda, viviendas vacías y a personas que se le están echando a la calle es bastante asombroso y diría que único a nivel europeo estas tres cosas a la vez es único que esté pasando al mismo tiempo. Entonces la reflexión política y práctica desde SostraCivic que estamos proponiendo es primero reflexionar por qué hemos llegado hasta aquí. Está claro que soluciones de vanitas mágicas o rápidas, no sé si las hay o son difíciles de aplicar pero sí que podemos desde la sociedad civil, ya sea presionando a la administración como exponía compañero o organizándose la propia sociedad civil, ofrecer o llevar a la práctica alternativas. Alternativas que no solo busquen satisfacer, que ya es importante, una necesidad propia de un acceso a la vivienda sino la de coordinarse para una transformación social del modo de acceso a la vivienda. ¿Y por qué estamos en esta situación? Bueno, uno de los motivos, no es el único, es una forma de acceso a la vivienda muy rígida que hemos tenido. Es decir, muy rígida que quiero decir, que el ochenta y pico por ciento del acceso a la vivienda ha sido la propiedad, la compra-venta a través de la hipoteca individual. A ver, que es una forma válida de acceso a la vivienda y que existe en muchos países pero que sea la única forma de acceso a la vivienda, pues ha sido un problema. Ha sido un problema desde un punto de vista macroeconómico, en el sentido de endeudamiento del modelo que no es sostenible económicamente. Ha sido un problema microeconómico, en el sentido de familias endeudadas que están perdiendo la vivienda y por tanto un trastorno social muy importante. Y la pequeña y mediana empresa tampoco tiene falsidad a crédito para otras actividades debido a que un modelo, básicamente de entender la vivienda como un bien especulativo de acumulación de capital por parte de unos pocos actores, ha significado que este endeudamiento sobre el endeudamiento no soportado a la nueva población haya agotado el crédito para otras actividades que no son la vivienda, es decir, actividades industriales, comercio, que están siendo salpicadas o poder decirlo así, de un modelo de acceso a la vivienda basado solo en la propiedad individual y la hipoteca individual, ¿no? Y ves otra realidad desde países más ricos que aquí, que el acceso a la vivienda no es tan rígido, es decir, está más adaptado a la realidad de cada grupo social, ¿no? Es decir, hay porcentajes de alquiler o cesión de uso en torno al 40, 50, 60% y la tenencia y la propiedad como forma pues realmente depende, está entre el 30 y el 60%, depende de los países, ¿no? Entonces, esta rigidez, poca flexibilidad, poca innovación en los modelos de acceso a la vivienda pues es, es, ha sido, es un problema, es un problema, incluso se pierde el potencial que tiene la vivienda, ¿no? Porque, porque la vivienda es algo que fija, ¿no? O es algo que transforma el urbanismo, el modo, el barrio, el modo de vivir de una manera muy importante, ¿no? Por tanto tiene un potencial a otros niveles de relación con, de espacios comunes de dentro a la vivienda, de relación de espacios con el barrio abiertos, de gestión de energía, etc. Tiene, es un, digamos, si quieres decirlo, un nodo muy importante, ¿no? De un sistema que tiene un gran punto de potencial de transformación, ¿no? Por tanto, lo que es Ostracivic va a plantear explicar un poco hoy es modelos intermedios de acceso a la vivienda y su consecuencia política y de transformación social que tiene el hecho de cómo accedemos y cómo gestionamos la vivienda, ¿no? Y cómo esto no solo se puede organizar y se debe organizar desde lo público entendido como más que público de lo institucionado, administrativo, ¿no? Que es un ámbito de todos y por tanto que tiene que actuar, sino también cómo se organiza desde la propia sociedad, ¿no? Es decir, desde él y las cooperativas son la forma de hacer ello. Y por qué digo esto, porque a veces y sobre todo aquí en nuestro entorno, lo público cambia mucho. Es decir, cambia mucho a... Ahora en algún momento se hacen viviendas de alquiler y luego se venden todas, ¿no? Y entonces, lo público que tiene una gran capacidad de administración, que tiene una gran capacidad de actuación, yo pienso que tenemos que esperar, sí que reclamar, pero también de organizarse desde la propia sociedad a hacer modelos alternativos prácticos y viables, ¿no? Lo digo porque el acceso de vivienda asequible y permanente, por ejemplo en Dinamarca, es... modelos como el que os explicaré ahora, tienen un espacio social o de mercado, como queríamos llamar, de un 30% de la demanda, ¿no? Es decir, el 30% del parque de vivienda de Copenhague Capital es de modelos de uso, ¿no? Por tanto, y organizado por cooperativas, de ahí hay 500 sostras civiles, por decirlo así. Por tanto, tiene una gran capacidad de influencia social y de transformación que no solo pide la administración, sino que pide, actúa y tiene más capacidad de presión para realizar cosas. Y es un actor que funciona independientemente del partido político que esté en el gobierno. Está funcionando por sí solo. Llevan 90 años o 90 y pico, ¿no? Llevan cierta ventaja. Pero hay que decir que son modelos que construidos desde la propia sociedad están garantizando modelos con una transvinculación, unas consecuencias políticas importantes desde la propia sociedad. O en Alemania tenemos más de dos millones de viviendas con estos modelos, ¿no? También en Uruguay, en Canadá, en el norte de Italia, bueno, en Noruega, Suecia, en Holanda. ¿Y qué son estos modelos intermedios? Son modelos intermedios que se sitúan entre alquiler de la propiedad, ¿no? Se sitúan entre, como decía el compañero, es decir, bueno, el tema de la vivienda como algo fijo para toda la vida, como un bien de inversión que siempre sube el precio y es un gran negocio, pues es algo que cada vez va siendo menos así, es decir, la movilidad laboral existe y existirá más, la vivienda como un bien de inversión estipulativo, pues no es tan así ya en gran parte, en nuestras partes sí, pero digamos, no actualmente, nosotros conocimos estudios cuando empezamos y ahora la percepción de que tener una vivienda, no una sino dos, era un gran chollo, ¿no? Porque podías vender la otra y una gran inversión, la percepción de hoy ya no es tan así. Es decir, ahora incluso es una carga, una carga o un problema, tanto por la movilidad laboral, tanto por el tema de venderla, de endeudamiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en estos momentos, nosotros lo que estamos proponiendo y llevando a la práctica es modelos de uso de la vivienda, entender la vivienda como un bien de uso, ¿no? O dicho concepto de pagar por usar, ¿no? Es decir, el concepto de que tú puedes estar en una vivienda todo el tiempo que tú quieras y ese todo el tiempo que tú quieras puede decir un año o toda la vida o transmitirlo a familiares de primer grado, pero para que esto sea así, no es necesariamente la compra-venta o la propiedad la única forma de conseguirlo. Puede haber otras formas de conseguir ese concepto de tenencia o de posesión, pero sin que pasen por la compra-venta o la propiedad o la hipoteca individual, ¿no? Entonces, ¿qué no deja de ser? No deja de ser estos modelos, claro, explicaré un poquito, no deja de ser una opción más. Es decir, nosotros pensamos que, bueno, evidentemente uno puede querer comprarse la vivienda y tener ese dinero y hacerlo, y pues muy bien, ¿no? O ir de alquiler, pues muy bien, ¿no? Pero tiene que haber al alcance de la población otros modelos de acceso a la vivienda, ¿no? De acceso y de gestión de la vivienda. ¿Y en qué cosa existen estos modelos? Básicamente, consisten en un derecho de uso de la vivienda. ¿Qué quiere decir? En el caso de Factor Cívico, que es una cooperativa de usuarios de vivienda, esta vivienda, esta cooperativa lo que hace es buscar patrimonio en desuso. ¿No? Buscar patrimonio en desuso. ¿Qué quiere decir buscar patrimonio en desuso? Pues desde edificios en el barrio central o en el barrio antiguo, o edificios por acabar, tanto de promotores privados como de banca, o consolares o edificios de administración pública, o pisos individuales, o incluso caseríos en zonas rurales o semiurbanas. Es decir, patrimonio en desuso que, desde delante de la necesidad de vivienda, tienen que aportar una función social, ¿no? Evidentemente, como decía el compañero, para que esto sea más viable, mejor que vaya acompañado de políticas, ¿no? De políticas, por tanto, públicas y administrativas, que podemos entrar en ese caso menos final, ¿no? Ese patrimonio lo que busca la cooperativa es activarlo, activarlo a través de llegar a acuerdos de tenencia con la propiedad. ¿Y qué quiere decir acuerdos de tenencia? Pues pueden ser acuerdos de algún caso de una compra-venta de este edificio, en algún caso una cesión de uso, en algún caso un derecho de superficie con opción a compra, en algún caso un fideicomiso... Es decir, muchas opciones que no pasan solo por la compra de ese patrimonio, sino a una forma que se adapta a la realidad de cada uno de los casos, luego veremos dos ejemplos, para que ese patrimonio no esté 15 o 20 años más vacío y en mal estado, sino que cumpla esa función social como edificio para todos, es decir, incluso por la propia propiedad, si se le convence, o para los ciudadanos y para la administración, ¿no? Y ese edificio, que es de tenencia colectiva de la cooperativa, entonces aquí la cooperativa lo que busca es esa propiedad en caso de comprarlo, o ese derecho de superficie, o esa cesión, o esa concesión administrativa, es de tenencia colectiva de la cooperativa. Y las personas que lo usan, los usuarios, las personas socias, lo que tienen es un derecho de uso indefinido, transmisible a familiares de primer grado, a través de una entrada inicial retornable y una cuota mensual periódica. Bueno, básicamente es, no sé, más claro o más corto, es decir, esto es mío, entonces yo lo uso. No lo puedo vender, porque en realidad la cooperativa no es mío, lo puedo transmitir a familiares de primer grado, poder estar todo el tiempo que quieran. Bueno, es un concepto de vivienda como bien de uso, como posesión, sin ser necesariamente propiedad, sino un uso de esa vivienda. Claro, este concepto tiene bastantes, cuando se lleva a la práctica, y si se lleva a la práctica de una manera más a escala, más replicable y escalable, pues tiene consecuencias bastante importantes. Desde un punto de vista es que se normaliza un acceso alternativo a la alquiler y a la propiedad, se ve la vivienda como un bien de uso, es decir, el concepto, por ejemplo, de car sharing, de coche que pagas por usarlo, o de, bueno, en Barcelona, de la bicicleta. Es decir, cada vez, incluso en las tres autoridades ciudades, cada vez se percibe, o al menos en Barcelona, se percibe que cada vez tener un coche de propiedad es un dolor de cabeza, un mal de carne, que decían, es decir, porque donde lo aparto, cada vez me cuesta mantenerlo, a mes ahora, si está viejo, ya me lo quieren hacer cambiar, es decir, que cada vez, ¿no? Entonces, la realidad de que hipotecarse toda la vida por una vivienda, que ya incluso, ni voy a ganar mucho dinero en ella, y los hijos normalmente, lo que quieren es irse lejos de los padres, ¿no? Bueno, es una forma válida, pero a lo mejor no es tan la única solución, no digo que las que se las las sean malas, ni mucho menos, pero hay otras soluciones que pueden ser más viables, o más, digamos, ajustables a la realidad actual, o incluso a la futura, ¿no? Si acaso, explicaré algunos casos prácticos, y luego, si hay preguntas, entremos más en cómo funciona la cooperativa, o ejemplos, ¿no? Mira, esto es Barcelona, esto es el barrio de Sarriá San Gervasi, que es un barrio caro, que tiene una parte antigua, y esto es un edificio que estaba, y más de 15 años, digamos, 17, 18 años, en vacío, en venta, que lo querían vender por 2 millones de euros, no se vendía, porque estaba en bastante mal estado, necesitaba una rehabilitación, y a partir de un grupo de socios interesados en buscar, bueno, uno era landés, otros eran de aquí, buscaba un espacio de, es una casa en realidad que tiene unos 500, no 400, sino 500 metros útiles, y 400 de jardín, que tiene 12 habitaciones, y era un grupo de gente que buscaba, son 6 familias, que buscaba un espacio, digamos, de tipo co-housing, por decirlo así, de espacios compartidos, y espacios individuales. Algunos de ellos habían estado, en momentos de su vida, ocupando vivienda, eran personas de ingresos medios bajos, algunos en economía en negro, que es bastante normal hoy en día, y el propietario, el propietario era un propietario de Mallorca, que decía, yo, si no lo vendo muy caro, y claro, pues le lleva un poco mal, no la vendo, y que se pudra ahí, ¿no? Y, también, un poco, bueno, empezamos a conocer, la propiedad había sido ocupada dos veces, el propietario se había gastado 40.000 euros en abogados, y pagaba 365 días de vigilancia y seguridad, ¿no? Entonces, claro, había una vivienda, y ya empezaba a tener, empezaba a tener algunas patologías en los tejados, había alguna parte, esta parte de aquí, que estaba un poco más degradada, entonces, nosotros aquí, mira, esta vivienda, por más seguridad que tengas, de aquí a unos años se volverá a ocupar, porque es una necesidad que hay, nosotros te estamos planteando que, cédanos la vivienda, durante un tiempo, nosotros te la rehabilitamos, le damos un uso social, te damos también una compensación económica, y luego ya veremos qué pasa al cabo de un tiempo, si la vendes, si quieres que la sigamos gestionando nosotros, etc. En este caso, lo que se llegó, fue un acuerdo, por 15 años de cesión, con 4 años, no 2 de aquí, sino 4 años de carencia, de manera que, a cambio de rehabilitarla, de manera pactada, unas componentes de la vivienda, unas partes de la vivienda, de manera que, hasta el quinto año, no se pagaba nada la propiedad, a partir del quinto, se pagaba un cánono anual, y en el año 15, en el 16, si no se renovaba el acuerdo, la propiedad tenía que devolver el 80% de las mejoras que se habían hecho. ¿Qué buscaba esto? Pues, básicamente, activar un patrimonio que estaba en desuso, en una zona con una gran demanda, hay más casos como este, pero este, de mejor, es el más grande en Barcelona, y darle una función social a la vivienda. Esto se ha hecho sin ninguna ayuda pública. Bueno, ahora estamos tramitando algunas, pero, para aprovecharlos, pero tal como está la economía, no creo que lleguen. Pero, pero bueno, se ha hecho sin ninguna ayuda pública, se ha activado ese patrimonio, y, y la propiedad está, está contenta, ¿no? Es decir, no siempre funciona, es decir, hay muchos casos que no se llega, no se ha llegado a un acuerdo. Pero, bueno, aquí al final, a cabo de seis meses, denunciación y doce contratos, pues se llevó, borradores de contratos, se llevó a un acuerdo, ¿no? A un acuerdo de, de, de activación de este patrimonio, en una función social. Y ahora están ahí seis familias, viviendo, con unas vistas de Barcelona muy bonitas, en el centro, bueno, en la zona, en un barrio, bien, de, de San Juan, ahí es en el cual de Barcelona, y, y muy contentos, ¿no? Y, pues, con un pequeño huerto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es una, y otro tema importante, es que estas, esta familia, desde un punto de vista, digamos, además de este proyecto, normalmente a la cooperativa lo que hace es adaptar al proyecto a la realidad del grupo que está interesado. Por ejemplo, este grupo, económicamente, no tenía muchos ingresos, pero sí tenía gran capacidad de trabajo, Tenían capacidad de, uno de la carpintero, el padre de uno de la paleta, entonces, en este caso, para que los números acabaran de salir a su realidad, se hizo una rehabilitación en la que ellos participaron, ¿no? En la, en la propia rehabilitación. Si no, a ellos los números no, no, no les salían, ¿no? Ahí la cooperativa le daba la cobertura legal y, y técnica que hiciera falta, pero en grupo, y se hizo de esta manera, que si no, como comentábamos antes, había un grupo detrás, con más capacidad económica, que en el fondo estaba deseando que no le salieran los números, para ellos poder, digamos, acceder a la misma vivienda, pero, desde un punto de vista, más llaves en mano, ¿no? Es decir, es decir, bueno, la cooperativa te lo rehabilita, o un técnico que tú busques, cotejando el presupuesto con la cooperativa, no hace falta que sea un técnico la cooperativa, bueno, es decir, eh, eh, la rehabilita y tú vas a vivir allí como, como con la llave, ¿no? Que te dan la llave, ¿no? Entonces, un poco adaptarse a la, a la realidad de, de cada, de cada grupo. Y también en el sentido, de que estas personas, desde un punto de vista individual, muchos no cumplir, no cumplirían una evaluación, una evaluación de riesgos, de una entidad financiera, para darle un crédito para rehabilitación, o ni siquiera, los requisitos de un piso social, que piden algunos ayuntamientos, ¿no? En este caso, la cooperativa también es un, es una organización, que lo que busca, es, digamos, el abado conjunto, la ayuda mutua, decir, juntos, sí que somos económicamente solventes, más que separados, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo, no es más rural, pero este es un ejemplo, de una capacidad económica, un poco más elevada, esto era un antiguo centro, de desintoxicación, de aeronómanos, que tenía una nave, una nave, les llamaban unas celdas, de 30 metros cuadrados, en forma de L, y un cuerpo central, de lo que sería una masía, ¿no? Antiguo, un caserío. Esto se unió, en 60 metros cuadrados, de manera que hay unos espacios individuales, de 60 metros cuadrados, más un espacio conjunto, de la masía, donde se hacen, digamos, actividades, no solo de espacios habitacionales, sino actividades de economía social, aquí, hacen pasta ecológica, se cultivan unos terrenos, se hacen una serie de actividades, en este caso, fue una compra-venta, de propiedad de la cooperativa, y derecho de uso, en otro caso, hemos visto que era una cesión, en el caso anterior, una cesión con opción a compra, la opción a compra, no lo pusimos para, que se quede contento el propietario, porque, por dos millones, nadie va a comprar, entonces, el tema de la, de esto, es distinto, aquí, aquí, pues, en un grupo, una parte del grupo, tenía una, una capacidad económica mayor, un profesor, un investigador del CSIC, bueno, un tipo de profesión, con una capacidad económica, media alta, digamos, hoy en día, y, y un trabajo más o menos regular, pero también, aquí, aquí también había colectivos, de los que, por llamarnos de la manera, colectivos de riesgo de exclusión, aunque ahora, el riesgo de exclusión, es el 60 o 70% de la población, ¿no?, pero, en el sentido de, por ejemplo, de colectivos, de que, de que, de manera, de que manera separada, tampoco podían, eh, conseguir un, un acceso permanente, y, 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 unos modelos italianos, de un espacio siempre rotacional para personas en situación muy de emergencia, ¿no?, que la propia, digamos, grupo lo gestiona como, como parte de su, de su, de su forma de vida, ¿no?, digamos. Y, por ejemplo, este sería un ejemplo más, más, más urbano, bueno, esto es una población, en la que tenía, se tenía previsto construir ocho viviendas nuevas, y, y, bueno, se tenía que construir ocho viviendas nuevas, en la que el ayuntamiento tenía que poner parte del, del dinero, ¿no?, un, creo que un 35% del capital para hacer estas viviendas, la otra lo ponía la diputación. Claro, aquí nosotros estuvimos haciendo el plan local de vivienda, y vimos que había, 31 viviendas vacías en el centro histórico, ¿no?, 31 viviendas vacías, en un centro histórico que es bastante majo, y, bueno, hombre, entonces planteamos, oye, a ver por qué si no en vez de, de construir ocho viviendas nuevas, eh, y pagar un 35% de eso, ¿por qué intentamos activar algunas de las que están vacías, y no pagamos nada, ¿no?, y ese 35% lo dedicamos a otras cosas, que esto ha llamado, visto que es un punto más macro, podría reducirse, ¿por qué países como Noruega, Suecia, o, o estas que he dicho antes, o estas que he dicho antes, dicen, no, vamos a activar a un entidad colaborativa, social, no especulativa, con un modelo claramente no especulativo, no para hacer viviendas de compraventa, en cooperativa, o en fundación, o lo que quieras, ¿no?, porque no vamos a activar un sector que por él mismo sea capaz de generar vivienda con el tiempo, a lo mejor ayudándolo al principio, para que el gasto público no vaya a esto, sino a educación e investigación, ¿no?, que es como también Noruega tenía un problema de colocación de deuda hace unos 15 años, como aquí, y que dijeron, no, no, vamos a invertir en investigación e innovación, ¿no?, y no vamos a gastar otras cosas que luego nos repercuten a la, porque, ¿dónde está la vivienda social?, en el País Vasco, aún, y digo aún, en relación al resto, ¿no?, es decir, después de 35 años de política, entre comillas, de vivienda, hay un uno y pico por ciento de vivienda social, a nivel estatal, si queremos decir, claro, de aquí 35 años más, si seguimos así, pues a lo mejor habrá un 2 o un 0,75, depende, de, entonces, el, hay que, hay que buscar otras maneras también, ¿no?, entonces, aquí lo que se hizo primero es, vale, muy bien, 31 viviendas vacías, pero, ¿en qué?, es decir, ¿de quién son?, ¿dónde están?, ¿en qué estado están?, ¿no?, porque normalmente los planes de vivienda sí que te dicen, hay tantas viviendas vacías, sentadas en tal sitio, pero no sabéis ni de quién son, ni dónde, y para eso, es básico, para saber si se pueden, digamos, para actuar, hay que saber todos esos datos, de quién son, para negociar, o, dónde están, para saber, no dónde están, en un aforo de agua, de consumos de agua, de una zona, del barrio, tal, no, la dirección y tal, y poder entrar y para ver qué, en qué estado están, y además hacen falta políticas, digamos, amigas, y no tan amigas, para activar esto, ¿qué hay que decir amigas?, en el sentido de que aquí se hizo una modificación, de la ordenanza, para que los vecinos, a la población, en caso de ceder la vivienda a la cooperativa, durante un tiempo, a cambio de rehabilitarla, por una opción de compra, si hacías esto, tenías una desagradación del 90% del IVI, si a cabo un tiempo no hacías nada, se te recargaba el IVI, ¿vale?, digamos, dentro de lo que podía hacer un ayuntamiento, y además, se hizo una herramienta, vía web, de que cualquier vecino, persona, podía detectar, esto en Holanda se hace, detectar, qué vivienda está vacía, porque en realidad, nadie sabe, la cantidad de vivienda vacía exanca, y menos la calidad, es decir, tampoco copiando el sistema holandés, ¿qué hacen allí?, activan, la gente puede decir, donde hay una vivienda vacía, entonces hay más entidades colaboradoras, que lo que hacen es, el Estado sí que las marca, ¿no?, es decir, cada año me tienes que hacer un informe, me tienes que decir quién está viviendo, y qué renta tiene la que está viviendo, me tienes que decir, evidentemente, que no has vendido, no sé aquí, pero en Cataluña, no se saben incluso, si las viviendas supuestas de alquiler, se han vendido, las que han hecho promotores privados, las que han hecho los públicos, más o menos sí que se saben, no sé si que se saben, entonces, esas entidades colaboradoras, lo que hacen, es comprobar primero que esa vivienda está vacía, es decir, que no sea que el vecino tiene manía, y la ha puesto ahí, a ver si me lo voy a quitar de encima, entonces, es comprobar que esa vivienda es vacía, y a partir de ahí, se activan toda una serie de protocolos, para activarla, desde informarle al propietario, decirle que tiene ayudas, o que las tiene, o que las vincula a través de la entidad colaboradora, es decir, un poco, como decía el compañero, ahí hay una serie de protocolos, digamos, para llevar a activar esa vivienda, pero el primer paso es detectarla, saber cómo está, que si hay un marco regulatorio estatal, o de comunitario, o de comunidad, o como me voy a llamar, mejor, pero incluso se puede llegar a hacer, hay un consuelo con un marco de administración del local, ¿no? La administración de ayuntamiento, ¿no? Entonces, esta, en este caso, en el caso central, era un edificio público vacío, que se hizo un derecho de superficie a 75 años, y en los otros dos, eran dos edificios privados, que se hizo una cesión, no a 35 y 30 años, sino a 30 y 25, al final fueron menos, ¿no? En este caso, como no era una población, con tanta presión inmobiliaria, como es Barcelona, aquí, el CAN, en un caso, era muy bajo, lo que se pagaba al propietario, y en otro caso, no se le pagaba nada, sino, solo el hecho de rehabilitar la vivienda. Porque otro problema, que surge, es, vale, eh, tengo la vivienda vacía, quiero ponerla en alquiler, pero, necesito dinero, para poner, para rehabilitarla. A veces hay algunas ayudas, que ahora ya no, al menos en la Comunidad de Cataluña, pero a veces esas ayudas, no son suficientes, para, porque a veces la vivienda, tiene patologías, que no son solo pintar, y cambiar la instalación eléctrica, así que no son patologías mayores, entonces, eso también tira atrás, al propietario, que tiene esto vacío, ¿no? Es decir, mmm, y, entonces, le digo, porque si tengo que gastarme dinero, encima voy a meter a alguien, que no sé quién es, pues para eso, que se caiga, ¿no? De hecho así, ¿no? Entonces, ahí la cooperativa, lo que está promoviendo, son los conceptos, primero, el de decir, no, no te preocupes, la cooperativa, lo va a rehabilitar, en algunos casos, si hay temas estructurales, se buscan acuerdos a medias, esto lo haces tú, esto lo hacemos nosotros, y importante, en el sentido de, el, las personas que van a vivir allí, y ese es otro concepto interesante, del tema cooperativa, es, son personas que son socias, son personas, que valoran la cooperativa, son personas, que están dentro de un proyecto, que tienen derechos, pero también tienen deberes, es decir, son personas que sí, un poco, el, el lema, un poco dicho así, es que las personas tienen que amar a la cooperativa, ¿no? En el sentido de decir, y en el que hay que valorar lo que uno tiene, ¿no? ¿no? no solo esperar, que también es positivo que exista una, una política pública, ¿no? Pero también de, de, es decir, desde la propia sociedad, que no podemos ser capaces de generar demandas con la ayuda, si acaso, de, también, si, 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 si sería el caso de la administración, pero, de poner en valor, el, la propia acción nuestra, etcétera, y de, y de, no a veces que pasan, no sé exactamente aquí, en la economía, a veces, a veces pasa que la vivienda pública, de la de alquiler, la poca que hay, que es de todos, porque ya hemos pagado todos, no se valora, entonces, hay que decir que no se valora, que a veces el propietario, cuando sale de allí, destroza la vivienda, o se lleva el termo eléctrico, ¿no? porque, bueno, y lo digo por conocimiento, de causa, ¿no? es que, entonces, a veces, es también la lástima, en el sentido de que, pienso que hay que, que hay que, que hay que, que hay que valorar, y hay que tener derechos, también deberes, ¿no? En ese sentido, en la cooperativa, la morosidad es cero, en estos momentos, cero porque, también los proyectos, solo se hacen aquellos proyectos, que son viables, desde el punto de vista, de las personas que van a vivir, como comentaba, de ese 25, 30, 20, 30% de la renta, ¿no? Hay unos proyectos que tiran adelante, y otros que no, buscando siempre la mixtura, la mixtura de rentas, y social, ¿no? Luego, este es otro, otro proyecto, en, en, en BIC, que este, este es un, este entró dentro, que era vivienda de producción oficial, en su momento, y este es un, un derecho de superficie, a 75 años, el municipio, era una empresa pública, municipal, pequeña, que tenía que hacer vivienda, vivienda, en este caso, es obra nueva, y, bueno, como mucha empresa municipal, está, quebró, o está en, en números que no, que no, rojos, y no hay capacidad de, realizar vivienda, y, y el endeudamiento, y no tenía, bueno, el endeudamiento municipal, era muy elevado, por tanto, lo que, lo que, lo que se, lo que se propuso, es decir, mira, en vez de, esto fue un convenio, que se llevó con la Diputación, de Barcelona, en vez del, del triángulo, que había antes, de, cajas, que ya no existen, ¿no? cajas, diputación, y ayuntamiento, con empresa pública, para hacer vivienda de WPO, de compra-venta, vamos a hablar de, banca ética, o inversor social, diputación, y, cooperativa, en el que, la administración, aporta una parte de capital, pero ya no al 100%, por tanto, proyectos, y hay dos más de este tipo, proyectos que estaban, que están atascados, por el, manera de funcionar, de antes, de cajas, de diputación, de empresa municipal, la empresa municipal, está en quiebra, cajas que no existen, bueno, vamos a intentar, empezar, a empezar, a, a hacer otras, otras vías, digamos, alternativas, de, de activación de este, ahí está, que es un ejemplo, para otro caso, de un edificio, que, que se acabó la planta 1, y la 2, y la baja quedó sin acabar, y está hablando de los cerramientos, hechos las cuatro paredes, pues ahí, también, se actuó, acabando la interior, pero acabándolo con los propios usuarios, también para reducir los costes, para reducir los costes, el que no quería, el que no quería, acabarla, porque no tenía tiempo, o porque no sabía, o no quería, o lo que fuera, pues ese pagaba, pagaba más, ¿no?, por lo que, digamos, y el que, y el que, aportaba a sus obras de trabajo, o su, el propio material, ya, el material lo puedes comprar a través de la cooperativa, o si lo quieres reciclar, y cumple una normativa, más, digamos, de, de inservicación, etc., pues, pues adelante, ¿no?, ahí están un poco los técnicos de la cooperativa, que hacen sus, sus truquillos, por decirlo así. Y esto es un proyecto de Andalucía, un poco, también, vinculando el tema, esto es un poco el explicado de lo que hace la cooperativa, pero la, la que es ostracífica en esa asociación, y la asociación, creo que lo que hace, es buscar, acuerdos con entidades del tercer sector, para dar, para dar el concepto de mixtura social, es decir, por ejemplo, aquí en Andalucía en Estrengines hay un grupo de mujeres que han creado una entidad que está formada por ellas mismas por mujeres que han superado a BVC de género y ellas mismas han creado esta entidad y estaban empezando a hacerlo y ya tenían un negocio de catering catering solidario para el tema de catering con productos ecológicos y tal y además es un colectivo que por un lado tiene un problema de acceso a la vivienda de compra y venda, igual que todo el mundo pero también en el alquiler por dos motivos uno, porque muchas veces son personas que no tienen trabajo en ese momento con hijos normalmente y además a veces incluso y esto no es un pueblecito tampoco es un salado de Sevilla es grande incluso a veces les puede dificultar para alquilar un piso porque a ver si viene el marido y la arma y esas cosas a mí me sorprendentemente se saben en algunos casos y además esas mujeres tampoco quieren ir a un refugio quieren tener un vecino alto y guapo no quieren tener ahí entonces entonces lo que lo que no, este colectivo con una gran capacidad en este caso de vinculación política, social pues no, no nos vamos a conseguir que nos tengan un terreno para hacer eso para buscar no solo a nosotras sino a otro tipo de familias y abajo vamos a hacer un espacio para el catering solidario para su negocio social y económico bueno ese es otro ejemplo digamos y si acaso lo explicaré ya no tengo fotos pero un par de ejemplos más un poco en relación con lo que estamos hablando hoy uno en el sentido de que es algo que está apostando pero bueno que en su momento se realizó luego con el banco malo se paralizó y ahora hemos tenido un exilio y medio que es decir que es el tema de por qué es decir por qué no podrían no podían pasar los propietarios futuros desahuciados de su vivienda a pasar a ser usuarios indefinidos de una cooperativa que asuma la deuda con una quita razonable eso lo hicimos en un par de viviendas individuales antes del banco malo también el banco malo lo ha cambiado un poco de panorama después del banco malo se consiguió en una corrada en un edificio ocupado de Andalucía por personas que habían perdido su vivienda también ocupado el edificio se llevó a un acuerdo con un promotor privado para hacer una cooperativa de acceso allí y llegar a un acuerdo al mismo tiempo se estaba negociando con con una con una caja andaluza para hacer lo mismo y mientras se estaba negociando las intenciones eran muy buenas al día siguiente desalojaron el edificio ¿no? y bueno pero un caso sí que está haciendo y otro caso en Cataluña en Sabadell ahí se está proponiendo una cosa distinta es decir es un edificio que tiene 20 viviendas las cuales están ocupadas 10 bueno nosotros estamos ahí estamos proponiendo después de intentar un alquiler social que nos dijeran que no y tal a través de la plataforma bueno pues vamos a con la cooperativa como para el edificio con financiación 100% de la entidad ¿no? para sacarle su provisión de fondos ¿no? y tanto no están preocupados por eso pero ahí con la condición que la val sea común que la val que la hipoteca sea sindicada ¿no? que sea conjunta de manera que hayan 10 familias de de mixtura digamos de economía media media con las otras 10 digamos de que pueden pagar 150 euros o una cosa así ¿no? bueno eso a la vez también se lo están pensando pero bueno no bueno seamos optimistas pero eso es digamos bueno en realidad y ya acabo porque creo que va a dar un poquito ¿eh? ¿vale? vale bueno básicamente evidentemente el sustra-civil no va a solucionar el problema de la vivienda pasa ¿no? por por vindicar por reacciones y políticas con mayúsculas pero también pasa por llevar modelos de este tipo a las mayúsculas a las políticas y para y también pasa por hacer ejemplos prácticos a pequeña escala es decir en bitbago ¿no? es decir en bitbago de bueno vamos a vamos a activar ese patrimonio de su uso ya sea de quien sea primero hay que averiguar de quien sea si es público pues apretando por ahí si es privado pues dando buscando alternativas ojalá hubiese una una legislación que encima las apretara más ¿no? que pondría las cosas más fáciles entre comillas ¿no? pues es es importante decir mira y esto aquí está funcionando ¿no? está funcionando ¿no? en Dinamarca que empezaron hace noventa y pico años bueno empezaron como estamos aquí ¿no? no entonces en ese sentido sí que propongo y reivindico ¿no? que desde la parte política del partido y la parte política del ciudadano aquí estáis juntos ¿no? pues se actúe ¿no? se actúe para aplicar modelos intermedios que si a largo plazo tienen una aceptación pues tienen su influencia política y social y transformadora de manera muy clara en muchos aspectos ¿no? no hemos entrado mucho en temas de espacios comunes de temas energéticos etcétera etcétera que podíamos entrar ¿no? y y así a cabo para mí o para algunos de nosotros lo más importante es es esta frase ¿no? que que están aquí ¿no? un usuario decía ¿no? para mí más importante es el chile así de sentir en un grupo social diverso ¿no? es decir antes la esta esta persona estaba en la calle y nadie le miraba y yo mismo no había por qué las cosas que no nos gustan las solemos no mirar ¿no? porque no quiere que nos pase a nosotros ¿no? entonces eh ahora estoy en un sitio donde tengo el mismo voto que tú que y cuando levanto la mano la gente me escuche ¿vale? entonces eso es eso es vivienda también eso es vivienda ¿no? parte de sistema energético parte de un espacio de economía de espacios de negocios o empresa social a parte de un espacio intermodal de 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 vehículos bueno no solo son una habitación y tal ¿no? es un la vivienda tiene un gran poder ¿no? que he dicho algo más de una forma más académica ¿no? aquí va debajo pues es ¿no? bueno los conjuntos habitacionales con mixtura social implantados en entornos urbanos complejos inciden directamente de forma positiva sobre el bienestar y la superación social de sus habitantes ¿qué quiero decir? que gobiernos en Alemania gobiernen la derecha o la izquierda en otras cosas es muy distinta ¿no? pero pero en tema de vivienda estos actores estas cooperativas alemanas los World Project o los Dandes daneses o los de cada país son actores que están actuando que tienen su propia claridad y que nadie se atreve a tocarnos ¿no? porque saben que son eficaces ¿no? eficaces primero que no deudan tanto a la administración y eso les gusta mucho a la administración pero 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 también saben que su actuación en un territorio traspasa traspúa más allá de hacer unas viviendas simplemente ¿no? sino si es traspúa la responsabilidad y el tejido social por las dificultades que tiene todo esto ¿no? pero bueno es así es así y está funcionando bien en los sitios donde se ha implantado en los sitios y está funcionando bien